En la primera semana de noviembre de 2020, los municipios de Francisco León, Ixtacomitán, Tapirula, Rayón, Pantepec, Chapultenango, Ticuatán, Sorriso, Chiapas, y otros en el norte del estado de Chiapas, resultaron afectados por el huracán ETA que azotó el norte del estado de Chiapas, como todos sabemos. Como resultado, hubo 95 puntos colapsados en esta zona, en la infraestructura, caminos de terrazería, etc. Tres grandes deslizamientos de tierras que calculamos que son 150 hectáreas, deslizamientos de gran magnitud, una de ellas vamos a mostrar ahora. Tres personas muertas y pérdidas totales de viviendas de 60 familias de tres comunidades OJES concretas. Un mes después, el 6 de diciembre de 2020, en la cabecera municipal de Rayón, se reunieron 11 comunidades, ejidos y por los OJES para analizar la situación del huracán ETA. Ahí las comunidades externaron sus preocupaciones por la falta de atención brindada hasta ahora por las autoridades locales, estatales y federales. Sobresalen las familias afectadas desde San Vicente y Santa Cruz en Tapirula, San Antonio en Canelar en Rayón, Carmen Tonapac en Chapultenango y sobre todo el poblado Candelaria, municipio de Francisco León, donde algunas familias retornaron a sus viviendas, pese a que el poblado quedó deshabitable o inevitable por el deslizamiento de una cadea. En marzo del 2021, el Centro de Lengua y Cultura Soque solicitó la colaboración de los geólogos adscritos a la Escuela Superior de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Guerrero, quienes con equipos especializados realizaron estudios geológicos en las comunidades de la Candelaria en Francisco León, Carmen Tonapac en Chapultenango y San Antonio en Canelar en Rayón, además de la Avellano en Pantepec y en la propia cabecera municipal de Izhuatán. Los resultados preliminares de los estudios fueron presentados esta semana a las propias comunidades, los días 23 y 24 de julio y hoy pues estamos ante ustedes para presentar esta información y dejaría la palabra a la directora de la Escuela Superior de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Guerrero, la doctora Salva Pérez, que nos va a explicar sus hallazgos. Sí, claro. Bueno, gracias a todos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, básicamente como un antecedente, les tengo de mencionar que en nuestra escuela, en la Escuela Superior de Ciencias de la Tierra, desde el año de 2004, ofrecemos apoyo a comunidades que no lo solicitan porque tuvieron algún problema de deslizamiento, colapso o derrumbe, como comúnmente se le conoce. Hemos tenido diferentes momentos críticos, por decirlo así, en 2013 con los fenómenos meteorológicos de Ingrid y Manuel. Nuestro estado fue severamente azotado, 178 puntos tuvieron problemas y ahí tuvimos el apoyo de muchas instituciones, CENAPRE, la UNAD, el Politécnico, el Instituto Psicológico Mexicano, la Universidad de California, y obviamente nosotros siendo, vamos a decir que es en los arbitrarios, hasta del desastre, pues tuvimos participación activa ahí. Una de las actividades que nos ha gustado enfocar a nuestros estudiantes es la participación en este servicio que podemos llamarlo como comunitario. Es decir, ellos al estar practicando y estar en contacto con los resultados de estos fenómenos geológicos, principalmente, van adquiriendo experiencia y también un compromiso que ellos deben tener de manera social. Otro evento importante fue en el sismo de 2017, donde precisamente nuestro municipio, el Taxco, estuvimos afectados y bueno, ahí tuvimos también la participación y apoyo de algunas instituciones, aunque de manera local. Afortunadamente, nuestro estado no se ve tan afectado como el caso del Mueve, por ejemplo, Oaxaca. Sin embargo, también pudimos brindar apoyo posterior a estados como Morelos, en el de Cojutla, y aquí en el mismo de Tehuantepec, en Lúchico. Entonces, en ese sentido, en los primeros días de marzo organizamos un evento colectivo para la evaluación y intervención de riesgos geológicos, en Cabezo, junto con otros estudiantes. Entonces, organizamos un evento precisamente enfocado en deslizamientos. Y en ese sentido, ahí tuvimos la participación del maestro Perlín, que nos platicó la situación que habían sufrido. Nosotros sí lo sufrimos en ese momento, y estuvimos hasta como que con las maletas listas para hacer la necesidad de ir. Pero bueno, hubo, al parecer muchos problemas en comunicación, organización, que, bueno, suelen suceder en un evento de estas malitudes, ¿no? Pero ya al tener la comunicación directa o el contacto directo aquí con el maestro Perlín, nos ofrecimos, por decirlo de alguna manera, para venir, y claro, solicito el apoyo, para venir y revisar algunos de los sitios que fueron más significativos. Hemos estado en algunos puntos que, como mencionaba ya el maestro Perlín, son localidades que han sido declaradas en su momento como áreas que ya no pueden ser habitadas y, por lo tanto, solicita la reubicación de la población. Los dictámenes los hizo en su momento Senapre o los hizo Revisión Siguiente del Estado. En ese sentido, los que tuvieron mayor afectación o fueron más importantes, fueron realmente atendidos. Ahora nos enteramos que hay algunas comunidades que faltan y, bueno, tal vez podamos hacerlo en breve, ¿no? Y como ya habían sido atendidos, entonces dijimos que podemos hacer nosotros como colectivo algo que no habíamos podido hacer, por ejemplo, en nuestro estado, buscar prevenir. Y en ese sentido, estamos utilizando una metodología de trabajo que es un análisis multicriterio que nos permite identificar los factores que condicionan la posible ocurrencia del deslizamiento. Y hay otro grupo de factores que son los detonantes. Entre los factores condicionantes, principalmente vamos a tener cuatro, que sería la roca, nosotros la llamamos la litología, que tiene características específicas. Ustedes saben perfectamente que no todas las rocas son las mismas, son la misma. No todas tienen la misma respuesta al intermerismo, a la erosión, al contenido de agua, etc. Entonces, eso marca ya de por sí una diferencia. Otro factor que también es muy importante es la pendiente del terreno. Y es lo mismo una pendiente pronunciada, 60, 70 grados, a una pendiente media, 30, o a una planicia. En el caso de las planicias es más probable de inundación en todo caso. Otro factor que es muy importante y que ustedes aquí tienen muy remarcado es la humedad del terreno, donde implica que la roca absorbe agua y por, vamos a decir, que tiene una humedad permanente, que es la característica de todo el año, por ejemplo. Entonces, esa es la manera que nosotros consideramos cómo el terreno dispone del agua a manera de arroyos o a manera de acuíferos.